Me entristece a veces no volverte a ver Y es que pienso entonces lo aprendido Que sigo tus pasos, tus pasos gigante Y miro adelante mi comandante La patria que tengo, la que tú me diste Me canta de estrellas, me arrulla de amor Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz Te subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tu sueño Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste mi comandante En tristeza a veces no volverte a ver